La delincuencia sigue imparable y en expansión. Esta vez, una pareja de esposos fue víctima de asalto cuando se encontraban dentro de su vehículo. El hecho ocurrió en el distrito de El Porvenir. Una cámara de videovigilancia de la zona captó los momentos en que tres sujetos, con arma de fuego en mano, descienden de un auto, usado para el servicio de taxi, y van hacia una camioneta Station Wagon, que se encontraba detenido en la intersección de las calles Asensio Vergara y Calle Barcelona. Los delincuentes suben al vehículo particular, mientras que el auto en el que se movilizaban avanza unos metros para dar la huida. En cuestión de segundos, los malhechores ejecutan el atraco a plena luz del día, logrando despojar a sus víctimas 5.000 soles que minutos antes habían retirado de una agencia bancaria. Al parecer, a la pareja de esposos lo habían seguido. El taxi que pertenecería a la empresa de transporte Sturz Perú Express de placa de rodaje T2P434 fue identificado por una de las víctimas, quien denunció el hecho en la comisaría Sánchez Carrión de El Porvenir. Los agentes policiales de dicha dependencia pudieron dar con el vehículo en el distrito de Víctor Larco y detuvieron al conductor de nombre Elwin Salirrosas Cuba, de 25 años, quien señaló ser de Cajamarca y aceptó que había participado del hecho delictivo por amenazas. El sujeto quedó detenido por encontrarse inmerso en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Asimismo, la policía está tras los pasos de los otros delincuentes y su captura sería cuestión de horas.